Música Música Ay que lindo mañana está haciendo Pa' llevar a mi chata a pasear Donde rápido ruedan los carros Cargados de estuja por caña en vera Ay que lindo mañana está haciendo Pa' llevar a mi chata a pasear Donde rápido ruedan los carros Cargados de estuja por caña en vera Ay 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 Qué lindo es amar Una boquita muy chiquitita Que sepa bien besar Ay 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 Cusco poquito de ver Una boquita muy chiquitita Donde se convoyen Ay ya estamos compadre Puro bueno chichado Rápido ruedan los carros R con el cigarro R con el evadil Rápido ruedan los carros Cargados de estuja por caña en vera Hola A la llena Donde se convoyen los carros Que se convoyen los carros Y que lindo mañana está haciendo Pa' llevar a mi chata a pasear Donde rápido ruedan los carros Cargados de estuja por caña en vera Que lindo mañana está haciendo Pa' llevar a mi chata a pasear Donde se convoyen los carros Cargados de estuja por caña en vera Rápido ruedan los carros 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 SONY R con la revadil R con el evadil Rápido ruedan los carros Rápido ruedan los carros Música ¡Suscríbete al canal! 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 Los chicos de barrio acaban de llegar Con esta lucha salgo pa' ponerte a bailar Los chicos de barrio acaban de llegar Levanta las manos y ponte a brincar A los chicos de barrio hasta las manos Lunaticamente no las pueden parar Psycho cumpia Lunaticamente no las pueden parar Psycho cumpia Lunaticamente no las pueden parar Psycho cumpia Lunaticamente no las pueden parar ¿Una más? ¡Una voz! Allá tenemos un montón de la música, bailando como un chingarito. ¡Llega la cumbia! ¡Llega la cumbia! ¡Llega mi compadre! ¡Ay que como rayos se baila eso! ¡Fuiste paluco! ¡Te regañaban! ¡Vaya con mambo! ¡Hasta que regalarlo! ¡Huy chico de barrio! ¡Va! 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 ¡Baila! ¡Va! ¡Lla cumbia! ¡Hey! ¡Ey! ¡Ve comprendan! ¡Ahí a mi poca Luisito! Que ahora son acá bien sentidos como bandidos. ¡Llega de bastantísimos ganas de la bailada! ¡Al centro de la trisa! ¡Gorimos, potores! ¡Que venga mi compadre! ¡A la raza de San menos, Siris! En la invitación de Próximo 29 Próximo 29 del mes de julio Ahí la invitación de Coyote Cicciera Ahí estamos en Cerro Castos Me parece que sí, Marcos Ahí estamos en Cerro Castos Ahí acompañando a la Ceta Roseña ¿Qué pasó, compañeros? Agarrarse de dónde? Agarrarse de dónde? Agarrarse de dónde? Allá nos saluda a mi campo, Sabián Que le engañaban Mi campo es pintuja Ánimo Un chico de barro Va la cumbia La desegacha Tengo que comprenderlo Oiga el son Pa' que lo baile bonito Todas las dos Y esto es un prenderlo Una cumbia Una cumbia hermosa Si me apachona Ahora le comparte a la canción Gracias.